Tejiendo redes La tejedora va, la tejedora va Tejiendo redes, tejiendo redes Tejiendo amores la veo pasar Muy de mañana sale a trabajar Esa muchacha me hace suspirar La tejedora va, la tejedora va Tejiendo redes, tejiendo redes No me enamores niña hermosa Que me puedo resbalar Y caer entre tus redes niña Ten más cuidado con tus redes niña Cantando mágicas canciones va Esas canciones que me hacen soñar Es la más linda que hay en el lugar La tejedora va, la tejedora va Tejiendo redes, tejiendo redes Y yo que vengo desde el ancho mar La re derrotas y la piel tosta Todo mi empeño por querer llevar La tejedora va, la tejedora va Tejiendo redes, tejiendo redes No me enamores niña hermosa Que me puedo resbalar Y caer entre tus redes niña Y caer entre tus redes niña Ten más cuidado con tus redes niña Que me voy a enamorar Tejiendo redes, tejiendo redes Tejiendo redes, tejiendo redes Tejiendo redes, tejiendo redes Tejiendo redes, tejiendo redes Y me voy a Chiloé